Hacerle nuestro amigo Gerardo Cerecedo Vite con este hermoso bolero de Álvaro Carrillo que se llama ESO. Con mucho gusto. Eso, lo que me dijiste la última vez, eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré. Eso, mi canción nocturna nunca lo cantó, porque duele mucho soportar las penas de perder tu amor, si ya no me quieres, al menos no mientas, ni manches tu vida, es mejor que dejes cicatrices y después sobre mis heridas, y pensar que tuve, acerque a otros labios y los desprecié. Pero no me quejó, fue maravilloso, no me quedé rompiendo. Pero no me quejó, fue maravilloso, no me quedé rompiendo. Si ya no me quieres, al menos no mientas, ni manches tu vida, es mejor que dejes cicatrices que dejes buenas, sobre mis heridas, y pensar que tuve, acerque a otros labios y los desprecié. Pero no me quejó, fue maravilloso, pero no me quejó, fue maravilloso, lo que te robé. Sobre 10. Bien. ¿Cuál, Lalo? Pues, una bonita. Y quisiera, don Domo, mandar un saludo a mi familia, al Cruz Verde, a Meriamar, y especialmente Quisiera mandar un saludo a mi novia, que al ver nos está viendo hoy, y dedicarme una canción romántica. Ah, pues, ¿qué te parece Ojos Cafés? ¿Te gusta esa? O le cantamos, yo creo que esa está humillita, especialmente para nadie. Novia mía. Novia mía. Novia mía. Para nadie, aparte de su enamorado y ferviente admirador, Lalo. También ahí para mi cuñada Fire, que le trae bellísimos recuerdos. Esta novia mía va a ser mi tormento, de noche y de día. Novia mía. No sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita, va a ser mi tormento. Novia mía. Novia mía. Novia mía. Novia mía. Cascabel de plata y oro. Tienes que ser mi mujer. Novia mía. Novia mía. Novia mía. Novia mía. Con tu cara de azucena, lo que te voy a querer. Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía Esta novia mía, va a ser mi tormento, de noche y de día No sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita Va a ser mi tormento, novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, novia mía Novia mía Novia mía, novia mía, novia mía Le gusta mucho a un gran amigo de todos nosotros, Roque Ramírez Para él y para toda su familia Esta canción que se llama Albur Un buen tono, novia mía Un buen tono, novia mía Un buen tono, novia mía La juventud se va La juventud se va Y se va deprisa como el viento Hay que gozarla más Y después, vivir de esos recuerdos Hay que tener valor y darlo de cada vez sin miedo Amar es el dolor que esconde la felicidad Los culeritos son En el amor, tan falsos como cierto Tener una ilusión ¿Qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar Podemos fracasar En lo mismo que encontrar un cielo Podemos ser algún Juventud Hay una y nada más De la luz De la luz De la luz Me da Los lamentos son en el amor tan falsos como cierto, tener una ilusión, qué más da si luego la perdemos, podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo. Juguemos el árbol, juventud, hay una y nada más, juventud, hay una y nada más. Por ustedes allá en casita, brindemos este programa de Noches Bohemias completamente en vivo hoy, sábado 14 de diciembre del año 2013. Me hicieron esa sugerencia me la hizo un amigo, dice, repite y repite y vuelve a repetirse la fecha porque luego sintonizamos y no sabemos si es en vivo o es. Aunque yo ya lo haya dicho, luego pues no lo sintonizan a tiempo, ¿verdad? Entonces, para todos los que no nos han sintonizado a tiempo, pues este es un programa completamente en vivo. Y hoy tenemos el gusto de estar aquí en este estudio y tenemos mucho gusto de recibir aquí a Miguel, mi hermano Miguel Guzmán Zenil, Miguelón, como le digo yo, de mucho cariño de toda la vida, a Lalo también y a Tata. Estamos en plácemes, pues, porque pues estamos nuevamente con mucho gusto y recibiendo a estos amigos de toda la vida. Ya no llueve. Hay amigos, y yo creo que es el caso de todos, ingeniero Ferman, que tenemos amigos de toda la vida, pero día a día vamos conociendo nuevas amistades y creando vínculos de cariño, de hermandad, que es lo importante en esta vida, como decía el principito. En esta vida hay que crear vínculos. Así es de que, para todos nuestros amigos de Chicontepeque, es este programa. Vamos a tocar otra, Tato, ¿cuál es la cual te viene a la cabeza? Lalo, dime, esta que decía Miguelón de... Lágrimas del alma. Lágrimas del alma. Rota de los caballitos. De los caballitos, de realidad. Lágrimas de amor. Yo no puedo... Lágrimas de amor. Lluvia. Lluvia... Lluvia, que le gusta, techa. Escúchale, chale, chale, lluvia. Imploración, echa la mejor. Imploración, echa la imploración. Imploración, imploración. Caballitos. Hace muchos años, las atracciones Lira llegaban a Chicontepeque, ¿verdad, Miguelón? Y ahí nos aprendemos estas canciones. En los caballitos. Para todos ustedes. Una imploración Te pido Señor Si es que te he ofendido Es que mi amor Es bien para quien Lo tiene merecido Si es desconfiado soy Y maldito el amor De toda la mujer Es que mi amor Es una imploración Por sus falsos placeres Yo conocí el amor Y la perdición Por sus locos querer Perdóname Señor Si es desconfiado soy De todas las mujeres Una imploración Una imploración Es que mi amor Es que mi amor No es fiel Para quien Lo tiene merecido Si es desconfiado soy Y maldito el amor De todas las mujeres Es que mi amor Es una imploración Es una imploración Por sus locos placeres Yo conocí el amor Y fiela perdición Por sus falsos placeres Por sus falsos placeres Perdóname Señor Si es desconfiado soy Si es desconfiado soy De todas las mujeres De todas las mujeres Lágrimas del alma Lágrimas del alma Para todos Un capullito de Rosas ¿Vale? Nos tenemos que decir adiós porque quizás no va. En la vida te vuelva a encontrar, nos tenemos que decir adiós porque tal vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosas si querés para mí, corazóncito mío, tengo que partir. La vida parece anochecer, aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Venga la luz. Música Ya está la madrugada, ya empieza amanecer, pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Música Deseándole que su gestión como diputado local sea llena de éxitos para él y para todos los que habitamos el distrito 02. Para Edgar, con mucho cariño. Muy bien. Este... ¿Ya el micrón te vienes a...? Ya le entramos. ¿Ya le entramos? ¿El otro globo? ¿No? 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 Ahí estamos, ahí estamos ya todos. Como el joven compadre Chalán. ¿Ah, sí? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos? ¿Los meses cuál y el...? Mira, me gustaría este, pues... Siempre recordando a los parientes, mi ingeniero José Gutiérrez, que anda a que paz, descanse. Muy buena amiga. Me encantaba mucho esta canción. Me iré soñando. Me iré soñando. Vamos a cantarle a... Me iré soñando. Me iré soñando. Esta es de Guti Cárdenas, esta canción. Bellísima canción. Me iré soñando. En la voz de Miguel Guzmán. Y en memoria del ingeniero, un ilustre chicontepecano, el ingeniero José Gutiérrez Miranda. Recientemente fallecido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo empieza? ¿Era un año? Me iré soñando. Empieza este... A ver, pone ahí para Miguel del Rey. Me iré soñando. Yo me iré soñando. Con los besos que no tenía... Me iré soñando... м. set . Ya que el destino... Ya que el destino, con cruel dureza, de mi terruño me alejará. Cuando estés detrás y en tierra extraña, de mi siquiera te acordarás. No dudes nunca de mi cariño. Y nunca pienses que soy feliz. Me iré soñando que tú me quieres. Y con los besos que no tenés. No dudes nunca de mi cariño. No dudes nunca de mi cariño. No dudes nunca de mi cariño. Evidentemente falleció. Silvio, un gran amigo de toda la vida también. Lo vamos a recordar con estas canciones. Es... Este... Señoras... A las amigas. ¿Cuáles amigas? No se piensa de la parecida. Ah, bueno, por supuesto que sí. Es que no se acuerda. Avila. No me acuerdo bien. Este... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo dos almas? 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 Ah, sí, claro. ¿Y para Chucha? ¿Sí, hermano? Para... Para estas personas vamos a dedicarme cuando dos almas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y también quiero mandar un saludo para Chucha Guzmán, mi prima Chucha, su esposo argomiano. Sí... Y, para Tomás Guzmán, también. Pa' la victora Magda, también. ¿Saludo, parientes? Cuando dos almas... Es así... ¿Cuándo dos almas? Echala ahí... Boleto, boleto... ...en mi, en mi... ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿No te voy a dar? Saludo. ¿No te voy a dar? I, échale, en mi... ¿Está bien? 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 André. André. Venga, mi amor. Y el amor. Y el amor. Y el amor. Por dos almas se quieren. Por más que sea libre. No podrán nunca olvidar. Por eso cuando yo muera. Cielito lindo. Nunca me dejes de hablar. Si vas al campo. De los muertos. Reposan ya. Busca mi tumba. Y ahí solita. La encontrarán. Llevar en flores. Muchas materias. Ni un rosado. Que sean violetas. Y no me olvides. Ni un rosado. Que sean violetas. Si vas al campo. Donde los muertos. Reposan ya. que sean violetas. Busca mi tumba. Y ahí solita. La encontrarán. Llevar en flores. Llevar en flores. Muchas gardenias. Y un rosado. Que sean violetas. Y no me olvides. Y nada más. Eso Miguelón. Consentida. Eso. Hay un fallo creo. Se me hace que te va a recibir con dulces. Consentida. Muy buenas. Consentida. Buenas. Perdón. Que tengan peligro. Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera a ti otra despedir De nueva voz, mi fe Aunque comprenda lo que tengo Es que sí Puedo jurar que tú seas mi conseguida Y que nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario será santo Nada me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté Cansado ya de actuar Haz que contigo mi calvario será santo Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté Cansado ya de actuar Cuando al fin esté Cansado ya de tanto amor Cansado ya de actuar Cansado ya de actuar Hay pues La que nunca le fallaba a mi hermano Enrique Puente de Piedra A que negar A que negar Y luego Puente de Piedra Y luego Puente de Piedra también Bueno Tenemos dos ocasiones preferidas De hermano Enrique También pues Dedicarse a mi hermano Julián Que será su esposa Mi comadre Linda A sus hijos A todos Que nos van a escuchar Nos van a ver Ahí por internet Youtube Canal 10 Ustedes Accesan ahí A Youtube Si nos están viendo Youtube Canal 10 Chicos de Pec Y estos programas Los podrán ver En todo el mundo Así es de que Si tienen familia En alguna parte de Del mundo Pues Hay un mensajito nada más Eh Accesar a Youtube Canal 10 Chicos de Pec Este Vamos a escuchar Una nueva canción Aquí de La voz de Miguel Guzmán Esta canción Se llama A que negar Y es de Nuestro paisano Agustín Lara Tlacotalpeño Paisano aquí De nuestro ingeniero Estrella aquí De Canal 10 Ingeniero Derman Tlacotalpan Tlacotalpan Es este Patrimonio Cultural de la humanidad Ni más ni menos De ahí era el flaco de oro Y fue el autor de A que negar La vamos a escuchar en la voz de Miguel Acompañado por Lalo y Tato Que ve que hiciste A que negar A que negar Esa o Agustín Lara No es A que negar de Guti Ah ese es A que negar de Guti Cárdenas Creo que hay otra de Agustín Lara que se llama Por que negar Por que negar Es la que canta siempre nuestro amigo Choco Martínez Choco Es que son dos Una se llama A que negar Y otra se llama Por que negar Y esta es A que negar De Agustín De Guti Cárdenas A que negar A que negar Isabel A que negar Por que negar Por que negar Por que negar Me y me y me. Por que negar Lo que me ha pasado Si yo se Que me quieres Todo lo mío Aunque tú eres de todo, se ha arreglado Aquel regalo, que me quisiste un día ¿Por qué quieres borrar lo que ha pasado? Si yo sé que me quieres todavía Aunque crees que todo se ha terminado Son tan tristes y me deben nuestras vidas Que es tan triste soñar con las quimeras Que aunque tú me aseguras que me olvidas Sé que si me ocorra a un peruque Que es tan triste soñar con las quimeras Es tan triste soñar con las quimeras Que aunque tú me aseguras que me olvidas Sé que es mi otro amor Aunque no quieras Amigos, nos vamos a un breve corte Tenemos que hacer un cambio de disco para seguir grabando este programa En unos breves instantes regresamos Breves pasos No le cambié Amor de mis amores ¿Me adivinaste el pensamiento? ¿Cuál? Amor de mis amores Ah, qué canchón Ayer estaba viendo una película De esas de película ¿Cuál?